Hola, ¿qué tal amigos de BeFit? Soy la licenciada Yeminés Hernández, nutricionista y dietista. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome metabólico. Y bueno, es que el síndrome metabólico es una alteración de todo el sistema en donde hay diferentes factores actuando que aumentan el riesgo cardiovascular y también de enfermedades cerebrovasculares. En este sentido, las alteraciones que se presentan y que pueden afectar la salud es el aumento de la presión arterial, el aumento del colesterol y triglicéridos, la presencia de diabetes y el aumento de la circunferencia de la cintura que hace entonces que aumente el riesgo cardiovascular o de infartos o enfermedades cerebrovasculares. Bueno, y lo primero que debemos saber es que para poder determinar si tenemos un problema de síndrome metabólico es realizarse una evaluación con un médico y de esa manera pues también saber a través de los laboratorios médicos, saber si hay niveles de glicemia en algunas por encima de 100, por ejemplo, colesterol por encima de 200, triglicéridos por encima de 150 y la presión arterial también, que el médico haya determinado que hay un problema de presión arterial como diagnóstico. Y de esa manera entonces se evalúa a través de la nutricionista o el nutricionista todo el componente de la alimentación para poder ayudar a las personas a que mejoren su condición de síndrome metabólico que se pueden ir mejorando, excepto la diabetes y la presión arterial que definitivamente donde ya se diagnostica no se elimina, solamente se controla. Pero los niveles de colesterol y triglicéridos sí se pueden mejorar con un cambio en la alimentación y con el apoyo médico. La recomendación principal definitivamente que es cambiar los hábitos de alimentación y cambiar el estilo de vida. Todo esto va a ayudar a que sus factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y de enfermedades cerebrovasculares que están asociados al síndrome metabólico mejoren y se eviten. Y esto definitivamente es haciendo un cambio global en el tipo de alimentación, eliminando todo lo que son alimentos procesados, comida chatarra y por supuesto aumentando el consumo de vegetales, de frutas y carbohidratos que son complejos y preferiblemente de tipo integral para mejorar todas estas condiciones. Y de esa manera entonces también mejorar lo que es la actividad física para poder reducir los riesgos asociados al síndrome metabólico. Bueno amigos, espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Si tienen alguna consulta sobre nutrición, no duden en contactarme en mis redes arroba geminesnutrición.